Cuba Información La condena en Naciones Unidas contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba hace unos días fue aplastante. 188 votos contra 3. Previamente el ministro cubano de Relaciones Exteriores presentaba un informe con centenares de denuncias concretas de cómo sufre este bloqueo la población civil de la isla. Por citar uno solo, los servicios oftalmológicos cubanos no pueden usar la terapia térmica transpupilar para curar el cáncer de retina. Y en el último año, 15 niños y niñas han sufrido la pérdida de su ojo, porque el gobierno de Estados Unidos impide a Cuba la compra de equipos de la compañía norteamericana Iris Medical Instruments. Pero ante los medios, un portavoz del gobierno de Estados Unidos, lejos de expresar su preocupación por estos menores, se dedicaba a condenar la detención en La Habana de un miembro de la disidencia cubana, Antonio Rodiles, cuyo proyecto, Estado de Sats, es financiado por Washington. Numerosos medios internacionales se hacían eco también de esta detención. La agencia española EFE reproducía, por ejemplo, las declaraciones de un supuesto Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, que también recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Es obvio decir que sobre el sangrante caso de los niños cubanos afectados por el bloqueo, este supuesto grupo de derechos humanos no ha dicho ni media palabra, como tampoco lo ha hecho la agencia EFE. Mientras, en territorio español eran detenidas 155 personas en la última huelga general y la policía paleaba a centenares de manifestantes. Entre ellos, un menor de 13 años era aporreado brutalmente. La agencia EFE no se molestó en entrevistar a ningún familiar de los detenidos, pero sí decidió entrevistar en La Habana a la novia del supuesto disidente Antonio Rodiles. Así funciona el negocio de la información. Mientras agencias y medios minimizan la represión en tantos lugares del mundo, ponen su lupa de aumento sobre Cuba, engrandeciendo a personajes pagados por el gobierno que decide dejar ciegos a niños y niñas de Cuba. ¡Gracias!